Bien amigos, ya viene la Navidad, y qué lindo momento para poder disfrutar en familia. Pero con alguna lágrima acá en el rostro me dirán, Profe, ¿y cómo voy a disfrutar mi familia si estoy tan lejos de ella? Bueno, recordándose y dándole una sorpresa en vida. Por eso hoy lo invitamos para que le dé una sorpresa a su familia, no importa qué, pero lo importante es de que la haga feliz al saber de que usted les está enviando una sorpresa. No pierda ese momento de poderle agradecer a su familia el cariño, el amor que ellos le tienen a usted. Y por supuesto, esa forma recíproca también de que usted le tiene a su familia. Cabal, a medianoche de la Navidad se van a estar recordando de usted. Es tapar ese tamalito, ese tamalito con un pedazote de carne, con recado, con pasas, con ciruelas. Ay, ya se me está haciendo agua la boca. Y si es de que tenemos carbón, las tortillitas tiradas ahí, tostaditas, una taza de café, mis amigos, que esté humeando y que esté caliente, caliente. Y la probamos. Está caliente. Y una cucharada de tamalito. Además de eso, pues todos los pensamientos vendrán a usted. Quiera a su familia. Envíeles una sorpresa. Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Con su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Teléfono 77-62-6792 y 55-23-44-14. Pero además hay otro teléfono más. 77-62-6530. Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Que Lucas Pat temprudez. Sonido deายuluat. Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala.